Música Los encuentros por el agua en el que fui parte, miembro, cofundador nos inspiró para la creación de los centros regionales de diálogo de los diálogos para la sostenibilidad, de los diálogos para la prevención de los conflictos socioambientales en los territorios en los diálogos para que escuchemos a cada uno de los actores que están en las diferentes veredas, a cada uno de las comunidades de las empresas o de las autoridades territoriales, ambientales las organizaciones sociales que están en las veredas, que están en las microcuencas frente primero a sus propuestas, a sus retos y también frente a sus necesidades propias en el uso del suelo, su necesidad de frente a la generación de alimentos su necesidad de frente al abastecimiento de agua esos centros regionales fueron creados por resolución y por supuesto están en la sede de los diferentes institutos de investigación en la sede del INBEMAR, en la sede del IDEAM, en la sede del IAP del Pacífico en la sede del CINCHIN, en el Amazonas en los que hemos logrado a partir de estos diálogos a tener más de 6.000 personas sentadas construyendo país a partir de los territorios construyendo esas propuestas necesarias para que realmente las soluciones se den, por ejemplo en Santander frente a la delimitación del páramo de Santo Urbán en Boyacá frente a la delimitación del páramo de Pizma en el Pacífico frente a la conservación y restauración del río Atrato o en el mismo Buenaventura también en el plan de acción para la descontaminación de la ciudad y de su región o también en el Caribe frente al plan de acción para la Ciénaga Grande de Santa Marta todos estos diálogos son los inspiradores y que precisamente los encuentros por el agua fueron la cuna de estos ejercicios en el que ahora estamos invitando inclusive a las autoridades como alcaldes, gobernadores a que participen de ello inclusive para la optimización de los recursos financieros para este ejercicio de la construcción de la sostenibilidad de los territorios ¡Gracias!